De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos a, llevamos unos días de este año Y nos estamos acomodando, sí, nos estamos acomodando Ah, qué bien, qué bien el Señor nos está mostrando De que estamos junto a Él Y la diferencia que es cuando estoy con Él A cuando no estoy con Él Y eso me lo ha ido mostrando En actitudes, en palabras En cosas que yo me voy dando cuenta Que he ido mejorando conmigo Que he ido mejorando Y que me siento mejor El problema está, la enfermedad está Esta pandemia sigue, los problemas siguen Pero hay algo interior mío Que está diferente Y esa es la diferencia, hermanito Hermano querido, ¿por qué? Porque tenemos al Señor, porque está adentro No lo hemos escuchado Y Él nos fortalece No tiene por qué no pasarnos lo que le pasa a todo el mundo Lo que le pasa a todo Que es lo normal, entre comillas Y no porque tú hayas decidido seguir al Señor No porque tú te estés rezando todos los días Y te estés tratando por tan mejor Te van a dejar de pasar las cosas No, pero sí, cuando te pasas Te vas dando cuenta Ya de que hay algo diferente Que podría ser peor Bien Y la Palabra de Dios Nos dice hoy día Como siempre Con nuestro corazón abierto a Él Cuando leemos la Palabra Sabemos que en la Palabra de Dios La Biblia no es un libro cualquiera No un libro de cuentos No es una cosa para pasar el rato Sino algo que me llena Que me da ese amor del Señor Me muestra el camino Me muestra el amor de ese hombre Que dio la vida por mí Así que nos dice en el Salmo 126 En el 3 y el 5 nos dice El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros Y estamos alegres Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre canciones Aunque iban llorando Cuando llevaban la semilla Regresan contentos Trayendo la cosecha Palabra de Dios El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros Qué grandes cosas dirás tú Y dice Por eso estamos alegres Me estás viendo Me estás escuchando Te levantaste hoy día en la mañana Estás contigo Nos estás protegiendo Hagámoslo Veamos esa diferencia Y tenemos que estar Sí alegres Hermanos, hermanos queridos Porque esa alegría No del mundo Porque esa ya se acabó hace rato ¿No es cierto? Si dependiera de los demás Dependiera de las cosas Que se acabe o no se acabe la pandemia Que tenga o no tenga trabajo Que se sane o no se sane ese amor querido Sino que depende de esa alegría esperanzadora Que esto va a pasar Que esto va a terminar Porque Jesús venció la mano Así que esa es la alegría esperanzadora Y también siguiendo algunos consejos Y algunos pedidos De esta oración Que hemos rezado algunas veces Y que se acuerden algunos Y me han dicho Hermana, por favor Léala de nuevo Rezémosla de nuevo Para yo recordarla Y le decimos Con todo el amor Con toda la confianza Al Señor Señor Sana mi espíritu Liberándolo de todo pecado Y de la inclinación a él Para que pueda crecer en mí La confianza en ti Y la entrega a tu voluntad Sana, Señor, mi memoria Liberándola de resentimientos Amalguras y culpabilidades Que me encadenan al pasado Para que florezca en mí El agradecimiento Y la alabanza A tu bondad incesante Señor Sana mi voluntad Liberándola de malos hábitos Inconstancias y debilidades Para crecer en la libertad Fidelidad y delicadeza En mi obediencia A tus imperaciones Y protégeme, Señor De todo peligro exterior Jesús Salvador nuestro Te pido De todo corazón Que intercedas por mí Ante el Padre celestial Amén Quedémonos Con el Señor Sana mi voluntad Liberándome De los malos hábitos Y debilidades Y a crecer Mi fortaleza Hacia ti Amén Amén Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdona y sana a aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí